Hola, hola banda del canal Frankenstein TV ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien Super, super bien Un saludote y un abrazote, grandototote Para toda la banda franquefan de México y del mundo Hoy haremos una revisión de una maqueta Que ya mucha banda nos había estado solicitando La maqueta de Piggy De este videojuego tan famoso llamado Roblox Pero bueno banda, antes de ir a la revisión Quiero hacer una recomendación muy, muy especial Y pedirle el apoyo a toda la banda para que pase a este canal Llamado Amp Comic 2 Y se suscriba La verdad tiene contenido muy, muy atractivo Y sé que les va a gustar Bueno banda, pues ahí les dejo de tarea Que pasen y se suscriban a Amp Comic 2 Y ahora sí banda, pues vamos al video ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno banda, pues ya estamos por aquí listos para hacer esta revisión De esta maqueta de Piggy Piggy Roblox La cual, bueno, pues la banda ya nos había estado insistiendo E insistiendo que le hiciéramos revisión Y la verdad se nos había pasado Pero bueno, pues ya llegó el día Y pues vamos a hacerlo Bien, pues vamos a A destapar Destapar la maquetita Tenemos que quitarle las grafas Porque Este no es de fácil abertura Tiene tres grafitas por aquí Que tenemos que quitar Y bueno, pues una vez que logramos retirarlas Y bueno, pues ahora vamos a revisar el cartón Vean nada más ahí el cartón ¡Wow! Trae pues los personajes del mismo videojuego Trae a los personajes de Piggy Roblox Son varios los personajes Y aquí están representados algunos de ellos Bueno, al fondo se ve una imagen Como de Pues ladrillos de color verde Y bueno, pues enfrente se ven los personajes Por ahí está el personaje principal Que es Piggy Con este garrote Garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Con el cual les ponen su mouser A los enemigos O a los mismos jugadores, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vienen otros Otros de los personajes De los cuales me sé muy poco los nombres Aquí está Piggy Aquí está Easy También por acá podemos ver al payaso Y creo que nada más son los que conozco Y por aquí está George Piggy Y bueno, pues los demás todavía no los conozco Pero pronto, pronto haremos una investigación exhaustiva Para ver de qué se trata Si volteamos el cartón Podemos ver nuevamente esa misma imagen Por ahí al fondo los ladrillos de color verde Y al frente algunos personajes Del videojuego Y bueno, pues esto es en cuanto al cartón Recordemos que este cartón Es parte de la maqueta Así que lo vamos a poner por acá atrás Y ahora sí, vamos a sacar Y ahora sí, vamos a sacar ¿Dónde viene Piggy? ¿Dónde viene Piggy? Genial, genial El accesorio La patineta Y la imagen de Piggy Pues no viene ese personaje Pero bueno, por lo que sé Hay tres diferentes maquetas De estos personajes de Piggy Roblox Y de las cuales yo tengo una Y próximamente iré a la búsqueda de las demás Ya habían llegado aquí al Frankie Cubil Pero bueno, pues no la solicitaron Y tuvieron que partir Bueno, por lo mientras Por aquí vamos a dejar la patineta Y ahora sí Bueno, pues vamos a ir viendo A cada uno de los personajes Para empezar vamos a ver Si se logra sostener de pie Oh, y por ahí está Por aquí está Bucky El tejón Y si se logra sostener de pie Por aquí se encuentra ¡Sí, sí! Que no sé qué es Como una cebra o algo así Y vamos a ver Si se logra sostener de pie Sí, sí, por favor No, este no se va a lograr Sostener de pie A ver por acá Sí, sí, por favor No Lo intentamos Y lo intentamos Y no lo logramos Y bueno, pues por aquí está El payaso Clowney El payaso Vamos a ver si este se logra sostener de pie No me digas que no, Clowney No, tampoco se logra sostener de pie Es una lástima Es una lástima Y bueno, ahora vamos a ver A George Piggy George Piggy Vamos a ver si este se logra sostener de pie No me digas que no No, tampoco logró sostenerse de pie Y vamos con la última figura de esta maqueta Para ver si se logra sostener de pie Que es Mr. P Mr. Patata Vamos a ver Oh, esta sí se sostuvo de pie, banda Y bueno, pues una vez que nos dimos cuenta Que no todas logran sostenerse de pie Vamos a buscar la forma De mantenerlas de pie Para que, bueno, pues se puedan Se puedan lucir en esta revisión Porque si no No habrá valido la pena Tanto show, ¿verdad? Bueno, ahí Ahí ya logramos Ya logramos sostenerla de pie Aunque sean recargadas Una con otras Les decía Son cinco las figuras De esta maqueta De Piggy Roblox Videojuego Que el cual, bueno Pues por ahí nos comentaba un franquefan Ya dio fin a su existencia Que terminó en el año 2021 Y bueno Solamente nos queda La memorabilia De este videojuego Llamado Piggy Roblox ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar Con la revisión Con la primera figura Batgi El tejón Veanlo nada más Como está Que bonita figura La verdad Que bonita figura En estas figuras Se utilizaron Material de primera Si Material virgen Y bueno Pues podemos darnos cuenta De como está Hecha la figurita Aunque bueno Hay que mencionar Que estas figuras No tienen ningún tipo De movimiento En ninguna parte De su cuerpo Ni en la cabeza Ni en los brazos Ni en la cintura Ni en los pies Por eso es muy lamentable Que algunas de ellas No logren sostenerse de pie Ya que bueno Pues no No cuentan con Ningún tipo de movimiento Que por lo menos Se hubiesen logrado Sostener de pie Pero bueno Algunas No lo logran hacer El material de inyección Es color blanco Como ustedes se dan cuenta Ahí en pantalla Y repintado Con varios colores Gris Negro Naranja Verde Rojo Y más gris Ok Por aquí en la mano Tiene un accesorio Que es como una especie De tolete Un palo Para bueno Pues golpear A sus oponentes Bueno banda Pues no podíamos irnos Sin medir la pieza Para ver De que tamaño son Esta pieza Es de 7 centímetros De alto Exactamente Por 5.5 centímetros De ancho Como ustedes Se pueden dar cuenta Ahí en pantalla Y bueno Pues afortunadamente Esta pieza Del tejón Se puede sostener De pie Sin ningún problema Bien Pues vamos a continuar Vamos a continuar Con La figurita De Mister Patatos O Mister P Así se le llama En el videojuego La cual bueno Pues es Una patata Que bueno Pues si nos vamos Por ahí A las historias De juguetes Se parece mucho Al señor Al señor cara de papa De Toy Story ¿Verdad? Pero bueno En este caso Viene fusionado Con otro personaje También de la cultura pop Llamada Pues Terminator ¿Verdad? Y bueno Por ahí se ve El lado metálico El cual bueno Pues le hace alusión A este personaje No sé si yo Lo estoy inventando O tenga algo que ver ¿Verdad? Bueno Y además Parece un vaquero Mister P Bueno pues el sombrerito Viene como parte De la escultura Los brazos No se mueven Las piernas No se mueven Y bueno Pues el plástico De inyección Es de color Café Como ustedes se dan cuenta Ahí en pantalla Y repintado Con los colores Que también ustedes Pueden darse cuenta Ahí en pantalla Pues más café Por aquí De este lado Gris metálico En los ojos Negro Y rojo Y también Algo de café En las cejas Y en los bigotes Bueno pues este es Mister P Y vamos también A medirlo Para que nos demos Una idea del tamaño Esta pieza de Mister P Es una de las más grandes Tiene un tamaño De 7.5 centímetros De alto Por 8 centímetros De ancho Y bueno Pues esta otra pieza Logramos que Se sostuviera de pie Sin ningún problema Ojalá y todas Se pudieran parar O sostener de pie Porque esto estaría Increíble Bien Vamos a A revisar La siguiente figura Que es George Piggy George Piggy El hermano De Peppa Pig A poco no parece George Piggy Y bueno pues este Tampoco le gira La cabeza Ni se le mueven Los brazos Ni la cintura Ni las piernitas Verdad Este George Piggy Está inyectado En un plástico De color rosa Como muestra Ahí en pantalla Del color Original Del plástico Le hace alusión Al mismo personaje Rosado Y además Bueno pues está Repintado Con algunos detalles Negro, blanco, rojo, azul, gris Negro, café En el mazo En el garrote Garrote, garrote Garrote Chiquito Y grandote Y esta figura Tiene un tamaño De 7 centímetros De alto Por 5 centímetros De ancho Desgraciadamente Esta figura Es de las que no Se logra sostener De pie Ya que lo vence El peso Y se va hacia el frente Ahí es donde Me hubiese gustado En lo personal Que los bracitos Tuvieran Un tipo de movimiento Para poder nivelar El peso Que no se fuese Hacia el frente O hacia atrás Ya hice carambola Y bueno pues vamos a continuar Con la revisión Ahora es el turno De el payaso Clowny El payaso Wow 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 Por ahí Bueno pues estamos Mostrando en pantalla A este personaje Del payaso El cual tampoco Le gira la cabeza Ni los brazos Ni la cintura Ni los piececitos Clowny El payaso Está inyectado En un plástico De color blanco Y repintado Con los colores Que ustedes ven Ahí en pantalla En este caso Morado Negro Blanco Este Rosa Rojo Rojo Azul Entre otros colores Ahí en el accesorio Que viene como parte De la escultura Que en este caso Es un mazo De 7 centímetros De alto Por 6 De ancho Y bueno pues Desgraciadamente Esta figura Tampoco logra Sostenerse de pie Lo vence El peso En este caso Hacia atrás Es muy pesado El mazo Así que bueno pues Lo vence Y bueno pues Tendríamos que Recargarlo en algo Para que esto No suceda Vamos a recargarlo Aquí Con el tejón A ver si No se van los dos juntos Y bueno pues Solamente así Logramos que Se sostuviera de pie El payaso Vamos a concluir Con el último Personaje De esta maqueta Que es Si si Es este personaje Que La verdad no sé Que sea Parece Una especie De cebra No sé Si eso sea Por ahí Coméntenme En la caja De comentarios Que Que animal Que individuo Que criatura Es Este Este Si si Bueno pues De igual manera Este si si Trae un sombrerito Del cual viene Como parte De la escultura No se le mueve El cuello No se le mueven Los brazos Ni las muñecas Ni Ni las piernas Verdad Y además bueno pues Trae una especie Como de espada En la mano Como parte de Pues su accesorio Para Para combatir A sus enemigos Si si Es un personaje Más De esta maqueta De Pig Roblox Y bueno pues Vamos a Medirla Vamos a medirla Esta maquetita Tiene un tamaño De Esta figurita Tiene un tamaño De 7 centímetros De alto Por 5 centímetros De ancho Y como ya les decía Tristemente Esta tampoco Logra sostenerse De pie Y esto es Una lástima Ahí si les falló A los artisanos Mexicanos No Nivelar El peso De las figuritas Para que Lograran sostenerse De pie Porque le hago hincapié A eso banda Porque a mi si me gusta Que las piezas Cuando estén fuera Estén Pues paraditas No Y luciendo Como deben de ir Pero bueno En este caso No es así Voy a tener que recargarla Por aquí A ver si no Cometo Un sacrilegio Y se caen todas Bien Bien Y para terminar Con la revisión Creo que esta Ya la habíamos visto Al principio Es pues Esta patineta Donde viene por ahí Piggy Jaja El personaje principal De este videojuego Aunque en esta maqueta No viene como pieza Viene como imagen Y aquí la vamos a dejar Banda Y bueno bandita Pues yo seguiré En la búsqueda De las otras dos maquetas De Piggy Roblox Y ojalá Y pueda encontrarlas pronto Para hacerle su revisión Y que ustedes las vean Aquí en este Su canal Frankenstein TV Ok Bueno pues con esta imagen De fondo Nos vamos a despedir No sin antes pedirles Que se suscriban al canal Si es que aún no lo han hecho Le den like Y compartan Para seguir haciendo material De este tipo Y recuerden banda Que su amigo Y camarada Frankenstein Los quiere ver triunfar Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye bye Vamos a ver After No 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 Gracias por ver el video.